Nada que juegue Quiero decirle algo Qué sagrada, ¿verdad? Y así Que sigo a ser sinceros Que no sé que nos vimos No hemos estado Los ojos El amorísimo El amoroso Román es el tan divino Los ojos Que no sabemos algo Que no sabemos algo Que no sabemos algo No te preguntes más Más no deja el dolor Te quiero con el alma Te juro que te adoro Que no sabemos algo 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 Te juro que te adoro Que no sabemos algo Que no sabemos algo Que no sabemos algo Que no sabemos algo Más no ¿Más no know? ¡Bravo!